La Puya, que es la danza que interpretarán Chariel López Col e Isaac Molina Torres, miembros de la Fundación Centro Artístico Mónica Lindo. Soy Mónica Lindo y les hablo desde Barranquilla, Colombia. Música Esta es la puya loca, esta es la puya loca, cuidao, que te coge, cuidao, que te agarra, cuidao, que te coge, cuidao. Esta es la puya loca, esta es la puya loca, esta es la ya empucano, esta es la ya empucano. Música 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 Música